Hola que tal, este nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez se avecinan cambios yo pensé que esto saldría hasta el viernes, pero al parecer no pero bueno, a ver, vamos a ver que tenemos primero, evento maratón de duelos lucha para llenar tu duelómetro y recibir recompensas diarias y acumulativas bueno, eso nada más es para rellenar el campeonato mundial principios de junio, cierto duelista está de regreso Saint Ruthdale aparece en el mundo de duelos lo único que deseo es la victoria como dije antes, este no es un duelista que se va a desbloquear simplemente va a ser un duelista rondante, como siempre posiblemente la siguiente vez que aparezca Saint ahora sí será desbloqueable, ya que casi siempre son dos veces que son rondantes y luego ya es desbloqueable entonces tal vez el siguiente evento de Saint ya sea un evento grande en donde podremos desbloquear luego, Medialogs de junio se acerca el torneo de duelos TAG el torneo de los duelos TAG ha vuelto gana monedas TAG para jugar en la lotería esta vez podrás jugar en duelos TAG con los personajes de Yu-Gi-Oh! GX muy bien también quería poner algunas cosas que no había puesto en las filtraciones anteriores primero, algo que ya había puesto es que los duelos TAG ahora en lugar de ser nivel normal, difícil y maestro ahora va a ser Copa Curivo, Copa Neos y Copa Blue Eyes si aún no has visto el video de estas filtraciones estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla ahí hablo un poco más a detalle de eso pero aparte también tenemos habilidades de los duelos TAG todas estas habilidades supongo yo que son todas de duelos TAG ¿por qué? porque si se fijan la primera es Silent Swordman Advent es muy parecido a Silent Magician Advent que es la que usaban en el duelo final de Yu-Gi y Yu-Gi-Moto Yu-Gi-Moto es el que usaba Silent Magician Advent que era para convocar a la maga silenciosa de un jalón sin necesidad de nada así que suponemos que ahorita Silent Swordman Advent va a ser exactamente lo mismo va a poder convocar a la espada chin silencioso sin la necesidad de nada y bueno, las demás no tenemos detalles de qué es lo que van a hacer cada una de ellas pero más o menos sabemos de quiénes son la primera de Silent es para Yu-Gi-Moto Miracle Hero es para Jaden Can't Beat Me Now supongo que es para Chaz Bring It supongo que es para Aster Decisive Crystal Beast es para Jesse de hecho si te fijas más o menos son como para pares pares de duelistas Miracle Hero y Can't Beat Me supongo que van a ser Chaz y Jaden en un duelo tag Bring It y Decisive Crystal supongo que van a ser Jesse y Aster en un duelo tag Cyber Fusion Tag son dos supongo que van a ser los hermanos Zane y Cyrus Trusdale van a estar unidos y los van a tener prácticamente la misma habilidad pero en realidad va a ser un poco diferente supongo que uno va a ser para Silvio Dragones y el otro va a ser para los Roids luego tenemos Thorn of the Haunted y Double Sided Coin es obvio que es Bones y el bandido kit luego Monster Intrusion y Neo Space Neo Space es obviamente que es Jaden y Monster Intrusion quien sabe quien sea pero suponemos que es alguien de GX tal vez Alexis o Crawler luego tenemos Master of Trickery y True Master of Magician dos que parecen que sean Arcana los dos pero supongo que uno es Yami Yugi y el otro es Arcana simplemente para hacer el combo de magos luego tenemos Fusion Reverse Roids que es obviamente Cyrus y Future Fusion que supongo que también es Zane o puede ser también Jaden probablemente sea Cyrus y Jaden para que ya sea un poco un cambio luego tenemos Blue Eyes Awakening creo que esta puede ser Kaiba junto con Yugi pero con el Silent Swordman porque Silent Swordman quedó solo entonces posiblemente esta sea de Kaiba luego tenemos It's a Toon Kingdom en lugar de It's a Toon War It's a Toon Kingdom entonces posiblemente Pegasus empiece con su Toon Kingdom en el campo y tenemos Metalizing Parasite por Metalizing podría decir que es Bandido Kid pero por Parasite podría decir que es Weevil Insecto Haga pues luego las últimas cuatro si se fijan son Destiny Calling y Cyber Dragon Reboot obviamente son Aster y Zane pero luego también tenemos Destiny Survival y Cyber Dragon Returns entonces también es Aster y Zane entonces no sabemos por qué están repetidas esas puede ser que sea para que los que sean retadores o sea así como en el duelo stack anteriores los retadores eran los hermanos Paradoja así puede ser que ahora los retadores sean simplemente Aster y Zane pero pues no podemos saber recuerden que siempre hay retadores déjenme poner otra vez lo de las copas tenemos las tres copas y el último lo de Change en realidad es Challenge simplemente son para los retadores como dije estas habilidades nada más son para los NPCs para las computadoras no es para que nosotros las usemos está simplemente para que nos estemos preparando para todo lo que nos viene debido a todo esto ya que por ejemplo It's a Toon Kingdom si va a ser un poco difícil derrotar a los monstruos Toon debido a esa habilidad y también pues los Cyber Dragones no sabemos cómo vayan a ser no sabemos si van a aparecer simplemente y listo entonces puede ser que estos duelo stack sean un poco más difíciles de los que fueron los anteriores los anteriores el único duelo que era difícil era el último precisamente el de Yami Yugi y el de Yugi Moto precisamente porque pues Yugi Moto sacaba a la maga silenciosa de así nada más de las nubes pero bueno ahora si sigamos con las noticias luego tenemos mediados de junio ha aparecido una torre de D el evento torre de D dimensión oscura ha comenzado ya también ya había filtrado cuando iba a salir la torre de tierra y viento ya había filtrado que también tarde o temprano iba a aparecer la de oscuridad y la de luz esas iban a ser separadas a diferencia de la torre de tierra y viento así que sí aquí está la torre de oscuridad precisamente entre los premios habrá nuevas cartas luego dice amiga o enemiga mantén los ojos bien abiertos esa frase no sabemos de qué sea no sabemos por qué está refiriéndose a una mujer quién sabe qué es lo que va a aparecer no sabemos si va a haber un duelista legendario nuevo por ahí o qué onda pero bueno ustedes digan en los comentarios qué es lo que opinan de esta pequeña frase porque es la que más me tiene dudoso de qué es lo que va a pasar aquí pero bueno estaría muy bien que introducieran algo nuevo en las torres de D ya que muchos opinan que las torres de D son muy malas entonces ya con esto podrías meter algo bueno de la torre de D pero bueno lo último ya es lo mismo de siempre luego finales de junio los duelistas legendarios principios de venta aparecen en el portal jesse anderson va a aparecer digo esto era muy obvio ya lo había dicho cuando apareció en las noticias de la última vez que jesse iba a volver yo dije seguramente jesse va a ser el siguiente duelista del portal y dicho y hecho ahí está entonces posiblemente también el siguiente duelista del portal sea vamos a saltarnos un poco vamos a saltarnos principios de julio obtener un duelista legendario se acerca una nueva torre de Duelos tienen una nueva oportunidad de desbloquear a Cyrus Trusdale bueno es obvio que si ya lo están dando otra vez es para los que no lo han podido desbloquear pero como es muy cerca es muy cercano al anterior evento de Cyrus supongo que ya sea para finales de julio o para agosto tendremos en el portal a Cyrus probablemente sea para principios de agosto ya que al parecer están alentando la salida de los personajes en el portal antes siempre a mediados del mes salía un nuevo duelista del portal pero ahora ya lo están recorriendo a finales pero supongo que ya va a ser como cada 5 semanas van a aparecer nuevos duelistas del portal entonces muy probablemente aquí ya sea a principios de agosto sea el siguiente duelista del portal y sea Cyrus y luego por último tenemos finales de junio obtén un duelista legendario se avecina un evento nuevo por equipos acumula puntos para desbloquear a cierto personaje el cosmos me guiará hacia la victoria es obvio que es Esparroba al fin tenemos para desbloquear a Esparroba lo que estábamos esperando y obviamente en su deck inicial vendrá un Jinso entonces ya tendremos también a Jinso y bueno esto esto del evento ya lo había estado filtrando igual si aún no has visto esto de sus filtraciones estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de pantalla o si no en la descripción del video pero bueno lo que ya había filtrado más o menos era lo del carnaval de Esparroba esto es más o menos lo que había dicho si quieres oír más de mi opinión están en el video carnaval de Esparroba y simplemente dice tu equipo gana o tu equipo pierde y también hay al parecer como rangos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto no sabemos si estos son como rounds digo si fueran rounds diría rounds pero esto es más como rangos entonces no sabemos exactamente qué es pero bueno ya ahí ya eso ya había hablado y también están las habilidades de Cyrus hay creo que seis habilidades me parece no hablaré de ellas porque ya ya también había hablado de ellas y ya las había puesto en forma de habilidades como si fueran en el juego así que si quieres ver eso igual estará apareciendo en la parte derecha de la pantalla o en la descripción del video sigamos con lo demás pues ya no hay más de julio pero si van a actualizar algunas cosas dice actualizaciones de finales de junio se ha añadido un botón que permite ocultar los diálogos durante los duelos y que permite a los jugadores ver cartas en el campo supongo que esto es para ver tus propias cartas o sea para no tener que estar picándole a tus cartas y ver que cartas eran simplemente puedes poner la opción de que puedas verlo así como si tuvieras lectura mental de que puedes ver las cartas me imagino que es así y luego se ha modificado el botón para activar una cadena para que sea más claro ok simplemente durante el duelo tenemos un botón para activar cadenas esto si es que lo tienes habilitado y bueno simplemente lo van a modificar para que sea más claro pero no sabemos cómo es pero bueno está bien además de los eventos mencionados más arriba habrá campañas cartas nuevas y actualizaciones de varias funciones y bueno creo que eso ya es todo así que sí díganme ustedes qué opinan en los comentarios sobre todas estas nuevas cosas que vienen al juego como dije creo que lo más importante creo que es Jinso que va a aparecer y posiblemente esto de la torre de D pero ahí sí quiero que digan en los comentarios qué es lo que opinan sobre todo esto por mi parte será todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a todos les gustó puede que algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye 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 Chau 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 Chau